¿Necesitas dinero? No te preocupes, Caja Arturo Márquez Aguilar tiene préstamos a la medida de tus necesidades. No pongas en riesgo la economía de tus seres queridos. Con los otros, obtienes créditos con pagos pensuales. No se trabaja en grupo. Tazas accesibles de interés. ¿Qué esperas? Ven y convéncete. Con Caja Arturo Márquez Aguilar, vamos a la segura. Mayores informes al 43-605-74. Visítanos en cualquiera de nuestras 9 sucursales. O visítanos en nuestra sucursal y su carro ubicada en calle Guerrero número 52, Colonia Centro, a unos metros de Telmix.